Lectura del libro del Génesis Cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre en la tierra y como todos los designios que forjaba su mente tendían constantemente al mal se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió pesar en su corazón Por eso el Señor dijo Voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado y junto con ellos a las bestias, los reptiles y los pájaros del cielo porque me arrepiento de haberlos hecho Pero Noé fue agradable a los ojos del Señor Entonces el Señor dijo a Noé Entra en el arca junto con toda tu familia porque he visto que eres el único verdaderamente justo en medio de esta generación Lleva siete parejas de todas las especies de animales puros y una pareja de los impuros los machos con sus hembras también siete parejas de todas las clases de pájaros para perpetuar sus especies sobre la tierra Porque dentro de siete días haré llover durante cuarenta días y cuarenta noches y eliminaré de la superficie de la tierra a todos los seres que hice Y Noé cumplió la orden que Dios le dio A los siete días las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra El Señor bendice a su pueblo con la paz Hijos de Dios, aclamad al Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor Postraos ante el Señor en el atrio sagrado El Señor bendice a su pueblo con la paz La voz del Señor sobre las aguas El Señor sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es potente La voz del Señor es magnífica El Señor bendice a su pueblo con la paz El Dios de la gloria ha tronado En su templo un grito unánime ¡Gloria! El Señor se sienta por encima del aguacero El Señor se sienta como Rey eterno El Señor bendice a su pueblo con la paz Evangelio según San Marcos Sus discípulos se olvidaron de tomar panes Y sólo tenían un pan en la barca Él les hizo esta advertencia Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos Y de la levadura de Herodes Ellos comentaban entre sí Que no tenían panes Dándose cuenta de ello les dijo ¿Qué andáis comentando de que no tenéis panes? ¿Todavía no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis obcecado vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis Y teniendo oídos no oís? ¿No os acordáis Cuando partí aquellos cinco panes para cinco mil hombres? ¿Cuántos cestos llenos de trozos sobrantes recogisteis? Le respondieron Doce Y cuando aquellos siete para los cuatro mil ¿Cuántas cestas llenas de trozos recogisteis? Le dijeron Siete Y les decía Todavía no entendéis